La pequeña gran guerrera, Fátima, está debita de 15 meses, que tiene atrofia muscular espinal. Y Jimena, su mamá. Hola Jimena, nos estás escuchando, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bien, queriendo ayudar. A ver, nosotros decimos que en medio de todas las noticias que damos, que a veces tienen connotaciones tan negativas, también tenemos que ser un medio entre los que pueden aportar algo y los que están necesitando algo tan importante como vos. O en realidad como esa pequeña guerrera que tenés allí, ¿no? Fátima. Contanos un poco cuál es su padecimiento, su enfermedad. Sí, a Fátima le dicen que hasta los 15 AME es atrofia muscular espinal. Es una enfermedad que, digamos, afecta las cosas básicas como, no sé, tragar, respirar. Ella, por ejemplo, no se puede sentar solita, no puede gatear, no puede pararse. Es una enfermedad neurodegenerativa, digamos, ¿no? Que va matando las coronas motoras. Por eso, nada, nos dijeron que hay un tratamiento con esta medicación, que es la medicación, una de las medicaciones más caras del mundo. Pero bueno, el diagnóstico fue durísimo, nos avisaron, o sea, nos enteramos de esta medicación y para nosotros es inalcanzable, como una persona normal, es imposible llegar a este valor. Jimena, a ver, le dicen, sí, el remedio más caro del mundo, que entiendo que sale dos millones de dólares, ¿no? Dos millones de dólares, que es lo que estamos necesitando. Claro. A ver, ¿ese remedio está en los Estados Unidos? Ese remedio, o sea, lo podemos conseguir acá y ella se lo puede aplicar acá, se trae desde afuera. Ajá. Pero, como consecuencia, además, ella debería hacer un tratamiento que implicaría un viaje o solo con el remedio podría comenzar a evolucionar bien. Sí, o sea, ella lo que tiene es la mutación de un gen, o sea, que tendría un gen fallado que le está causando la enfermedad, por hablar. Lo que hace, perdón, lo que hace este medicamento es que le introducen el gen que a ella le falta en buen estado. Ajá. Jimena, a ver, ¿es un medicamento en una sola toma, en dosis, periódicamente? ¿Cómo es? Es un medicamento de aplicación de una sola vez. ¿Una sola vez? Una sola vez, por eso. Lo que hace es, le introducen el gen que ella tiene fallado en buen estado. No se oye. No, la obra social, cuando planteaste este problema, ¿te ayudó en algo? ¿Va a colaborar en algo? ¿Cuál fue la respuesta que te dio? Las prepagas, nosotros sabemos que las prepagas y el Estado no lo cubren. Pero igual dijimos que íbamos a ir por todas las vías, digamos. En mi estado de desesperación y saber que ellos no lo cubren, empecé esta campaña de decir, bueno, sale dos millones de dólares. Si juntamos dos millones de argentinos o personas que nos quieran ayudar con 390 pesos, yo puedo quizás tener el acceso a la medicación para mi hija. Igual, de la vía legal también lo vamos a hacer. El tema es que hay un caso muy parecido de ahora, que es dos por Fiorella. Es una bebita también que cumple los dos años, tiene la misma enfermedad y cumple los dos años ahora el 16 de abril. De hecho, fueron por la vía legal, tienen todo a favor, pero no se lo pagan tampoco. Nos familiarizamos mucho con lo que está padeciendo Fátima porque el año pasado Santi Maratea hizo una colecta para Emita. ¿Con él pudiste hablar? ¿Tuviste acceso a hablar con él? No, no hablamos con Santi. No hablaron con Santi, ok. Bueno, pero puede ser una punta importante, ¿no? Para evitar lo que pasa en el sistema de salud, estas enfermedades se consideran no prevalentes, es decir, no usuales. Claro, sí, las enfermedades raras. Exactamente. Entonces, que hay muy poca gente o casos aislados, entonces de alguna manera el sistema de salud no tiene tratamiento, no tiene protocolo y de movida, cuando la persona va a reclamar dice no, y más en un tema, en un medicamento tan costoso. Entonces, independientemente de todo lo que le ayude la población a la familia, por supuesto que la familia tiene que seguir el curso legal, tiene que presentar recurso de amparo para ver qué parte... ¿Ante el Ministerio de Salud, por ejemplo? No, lo puede hacer directamente la presentación del recurso de amparo, en la prepaga de la que se trate, en la obra social de la que se trate, porque ellos tienen parte de responsabilidad en cuanto al tema de cobertura. Tienen que dar algún tipo de respuesta y tienen que acompañar de alguna manera. ¿Están encaminados? Vamos a ir por esta vía también. El tema que tenemos nosotros es que esta medicación solo se puede aplicar hasta los dos años. Claro. Y a veces esa vía legal dura mucho más que los dos años que le corren a Fátima, digamos. Por eso es la desesperación de conseguir antes de los dos años, ¿no? O sea, Fátima tiene... Sí, 15 meses, tenemos 7 meses por delante, ¿no? 8 meses. Claro, 9 meses. A ver, es una cuenta regresiva donde el reloj te corre para atrás. Cuanto antes está mejor, porque es como que le va matando las neuronas motoras, por decir. Sí. Como que le va deteriorando. ¿Nos recordás, Jimena, el alias de la cuenta para aquellos que nos están mirando, para nosotros también, para que podamos poner nuestro granito de arena, más allá de las cosas que podemos hacer en redes sociales también? Sí, el alias es todos por y con Fátima. Desde cualquier banco pueden realizar transferencias. Y nuestras redes también es lo mismo, todos por y con Fátima. Sí, Jimena. Y en Instagram, al contrario, están todas las formas, digamos, con las que nos pueden ayudar, ¿no? Esto nos ayuda un montón también. Obvio, es un margen importante. Y me parece que se puede hacer una cadena con los jugadores de la selección argentina. El primero es Emanuel Martínez, que ya sabemos que es muy solidario. Hace poquito tiempo se subastaron sus guantes en 44 mil dólares. Y ahora hay una camiseta firmada, ahora la vamos a poder ver en pantalla, que justamente es para juntar dinero, que se va a subastar, para juntar dinero, como bien decís vos, ¿no? En el arroba, todos por y con Fátima. Lo ves a Dibu firmando la camiseta. Es un posteo de la mujer, de Mandinia, de la mujer de Dibu Martínez. Bueno, y ahí está el agradecimiento de ustedes, ¿no? Eternamente gracias. La verdad es que este gesto de Dibu, creo, que lo tienen que repetir cada uno de los jugadores de la selección argentina. De una u otra manera tendrán que llegar, y estoy seguro que lo van a hacer además, ¿eh? Estoy seguro que lo van a hacer. Es que el fútbol está muy popular. Los botines de Messi. Claro, y multiplica tanto. No sé, la remera de Julián Álvarez. Y mueve presupuestos mundiales. Digo, alguna persona, porque para nosotros pensar en 44 mil dólares quizás es muy difícil, pero alguien que no sea argentino quizás puede colaborar en cierta manera por adquirir ese producto. Seguro. Los jugadores suelen salir con carteles al principio de cada partido, todos por, en este caso puede ser por Fátima. Yo no sé si esto hay que hablarlo con Chiquitapia, no sé con quién se habla, pero todo sirve para darle multiplicidad al tema. Porque reiteramos, después de los dos años ya no sirve. No se puede aplicar la medicación después de los dos años, hasta los dos años. Por eso a nosotros nos coge el tiempo y cuanto antes se aplique es mejor. Ahora, pienso en esto, ¿no? Y ya para ir cerrando y dejarte tranquila. Estamos a un, es una toma de algo que cuesta tan caro que decís, le salva la vida. O sea, le salva la vida una sola toma. No es que esto lleva largo tiempo, una sola toma. Para que tomemos conciencia, esa sola toma vale dos millones de dólares y cada uno de nosotros si podemos aportar dos millones de argentinos, un dólar, lo tenemos. Si tenés diez dólares es mejor porque vamos achicando el camino. Pero acordate que no hay tiempo, no sobra el tiempo. Y Fátima nos está necesitando y...